Bueno, bueno, bueno. En este vídeo lo que vamos a hacer es ver la comparecencia de José Luis Ábalos en la Comisión de Investigación del Senado y las respuestas a las preguntas, las preguntas, ahora verás qué preguntas, que le hace su propio partido o ex partido de pertenencia, el PSOE, el senador del PSOE. Te adelanto que es significativo, es realmente... me he quedado estupefacto, como diría Ábalos, por el tipo de pregunta que le hacen. Y te voy a dejar con una pregunta a la que te pido que le pongas respuesta conforme avance el vídeo. ¿Crees que estas preguntas y las respuestas estaban pactadas previamente? ¿Qué opinas? Lo vas a descubrir en este vídeo. Vamos allá. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Ábalos. Le oía yo el otro día en una entrevista definida esta comisión y le reconoceré que estuvo usted ciertamente atinado. Usted sabe que ahora mismo están en marcha un procedimiento judicial, que es el que ha dado como, en fin, consecuencias estas dos comisiones. Una en el Congreso de los Diputados, otra en el Senado. Como saben, los objetos de las comisiones del Congreso y del Senado son absolutamente diferentes. El Partido Socialista impulsó la del Congreso con el objeto de, primero, determinar las responsabilidades políticas que se puedan determinar de alguna actuación que pudiera ser priorogular, políticamente hablando, y la de la mejora, en la medida en la que se pudiese ver en unas circunstancias análogas a las que se produjeron en los años de la pandemia, pues ver qué procedimientos podrían ser perfeccionados y mejorados si se volviera a dar una circunstancia como esa. Y, por otra parte, tenemos la del Senado. Que la del Senado es, aquí se investiga todo lo que quiere el PP, como quiere el PP, y para seguir al Gobierno de España y al Partido Socialista. Tremendo el sectarismo del Partido Socialista Obrero Español. Siempre sembrando la diferencia, la discordia. Las dos comisiones son diferentes, una de la buena, otra de la de lo malo. ¿Qué te juegas a que este senador del Partido Socialista Obrero Español va a utilizar su tiempo hablando más que haciendo preguntas? El Partido Socialista. Este es uno de los elementos que a mí me gusta siempre poner encima de la mesa. Ya sé que al PP no le gusta, pero, efectivamente, esto es así y es constatable. El otro día se aprobó y, además, se ha producido en el Senado un hecho sin precedentes. Y es que solo el tripartito, Partido Popular, Vox y UPN aprueban la ampliación del objeto de investigación, eso sí, delimitándolo a lo que quiere el PP. Y el resto de partidos, pues no votamos esto. Y me gustaría denunciar algo, señor Ábalos, porque me parece importante denunciarlo hoy. Claro, no va a hacer preguntas, va a denunciar cosas. Es que es tremendo. Es tremendo. Es una banda de criminales, ¿eh? ¿Cómo tergiversa? ¿Cómo da la vuelta? Tremendo. A ver qué va a denunciar. Ayer este portavoz, aquello de las 9 y 20 de la noche, recibe un WhatsApp de medios de comunicación desde el ICE. Fuentes del PP. Ábalos representará mañana todo lo que quiere esconder el PP, del del SIGREI, la rama corrupta de las mascarillas. Mañana comparece en la Comisión de Investigación del Senado el escudero leal de Pedro Sánchez, del que ahora reniega el presidente, tal, tal, tal. Bueno, es un WhatsApp interminable. A las 10 de la noche, la máquina del fango comienza a publicar, comienza a... Señorías, pues... Es una comisión de investigación que está dando un meeting. Lleva tres minutos hablando, no ha formulado ninguna pregunta, ha realizado un montón de afirmaciones y está blanqueando a Ábalos. Le está casi agradeciendo. Vaya masaje le está dando. Señor, ¿y cuál es la pregunta, por favor? ¿Cuál es la...? Va a interrogar a Ábalos en algún momento. Parece Ábalos que está interrogando al hombre, a este senador del PSOE, el senador del PSOE contestando. La mascarilla era casi casi el sinónimo de salvar una vida. Y no se nos puede olvidar, y por favor, no se olviden, no solo los aplausos a los sanitarios que fueron importantes, fundamentales, para su desarrollo profesional, sino para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas y de responsables políticos y públicos que hicieron las cosas lo mejor posible. También usted sabe que el Partido Popular y el Partido Socialista siempre han entendido el territorio de la ética de una manera distinta. El Partido Socialista ha cumplido antes de ayer 145 años. Y eso... ...con un producimiento penal. Bueno, volviendo a la pregunta. ¿Usted no era consciente de que el señor García estaba, presuntamente, haciendo este tipo de cuestiones que hemos conocido a través de los autos? Por cierto, por los medios de comunicación. Le puedo garantizar que mi grupo no tiene un sumario. ¡Guau! Con esta pregunta, el PSOE delata dónde está su cortafuego, ¿eh? Y es Coldo. Es decir, está tratando de rescatar a Ábalos, posiblemente porque a lo mejor Ábalos tiene cosas de las que puede cantar. Le está haciendo una felación este senador a Ábalos, así, y con masaje, al final feliz, y brindándole la posibilidad de que todo termine en Coldo. Y que, de alguna manera, Coldo sea el cortafuego el último eslabón de la cadena de corrupción para la que sirve en bandeja de plata la pregunta. Ábalos, para que Ábalos diga que no, que no estaba el corriente, que no lo sabía, etcétera, etcétera. A ver qué contestaba, Ábalos. Gracias. Muchas gracias. Empezando por el final, estaría bueno que tuviera conocimiento, porque entonces sí que efectivamente todas las dudas estarían despejadas. Es que es tremendo. Fíjate el lenguaje corporal de Ábalos. Inicia a balancearse cuando una persona hace así ante una situación que se encuentra como... Está liberando tensiones porque se está relajando. Sabe que no hay amenazas. Entonces, bueno, sabe que le va a resultar fácil. Voy a pensar yo eso. Voy a pensar eso. Voy a pensar que se moviera mucho, que actuara demasiado, cosa que tampoco me parece a mí conveniente. Pero de ahí a que todos esos movimientos se traduzcan en la actuación irregular, estaría bueno que lo pudiera permitir, ¿no? Ni tolerar. En absoluto. ¿Cómo cambia el semblante de Ábalos, que se pone serio, no? Su papel ahora es el de... No, todo esto se ha gestado a mis espaldas. Faltaría más que lo conociera. Porque, bueno, de conocerlo, claro que todo esto no hubiera pasado. No, no estaría ni aquí. Sería otra la situación. En absoluto. Y más en aquellos momentos. En aquellos momentos de una tensión tremenda. Usted ha dicho eso. Es que creo que como nos gusta. Fíjate como Ábalos ni siquiera le mira a los ojos. Está mirando así, hacia abajo. Haciéndose como el que la cosa no va con él. Lo cual a mí me hace suponer, intuir, arrojar la hipótesis de que eso está pactado y que aquí Ábalos está jugando un papel. Mirando al vacío. Haciéndose así un poquito la víctima. Nos gusta olvidar y, bueno, eso está bien. Las personas nos gusta olvidar lo malo y tirar para adelante. Pero cuidado, cuidado. La memoria es fundamental porque también nos da enseñanzas, ¿no? Fueron momentos muy, muy difíciles en todos los ámbitos. Como digo, mucha impotencia para encargar una situación que nadie... Yo tengo anécdotas que demuestran la debilidad en la que estábamos. No teníamos ningún estudio de movilidad, por ejemplo. Yo llegaba a movilidad. ¿Sabes cuál fue el primer dato? El primer dato que nos animó a tener estudios de movilidad y entender esto. Facebook. Facebook. Con eso, ahí se sabía más o menos cuáles eran los niveles de movilidad. Y a partir de ahí se entregaron, se encargaron trabajos de movilidad. O aventuras que yo me acuerdo, el Instituto Sismógrafo. Lo que se llama actividad cultural. Los sismógrafos van reflejando el movimiento de la gente y de los transportes y tal. Que no llegan a ser terremoto, obviamente. Pero todo eso eran aproximaciones. No teníamos mascarillas. No teníamos respiradores. O sea, una estrategia básica de artículos para la seguridad. Nos dimos cuenta de todas las fallos de que teníamos el sistema. Nos creemos a veces que somos... En fin. Y luego, a veces... Y en esas circunstancias tuvimos que enfrentarnos a algo que nadie nos explicaba. O es que ya no nos acordamos. Que si no toques aquí. Que si te viene por allá. Que si la tónica. Y cuantas tonterías se dijeron, entonces. Y además, pues, gente con negacionismo también. Y tú sabes lo que es levantarte e irte, como digo, a atravesar una ciudad fantasma. Todos los días a Moncloa para la reunión esa. Y dando cuentas. Y hablando a la ciudadanía. A veces casi sin contenido. Simplemente para tranquilizar. No sé si más que tranquilizar, intranquilizábamos. Pero bueno. Para estar en contacto con la ciudadanía día a día. Sí, ¿por qué? No había. Porque, bueno, ese comité de seguridad. Ese comité de experto, ¿no? ¿De dónde estaba ese comité de experto? El comité de experto era Ábalos, ¿no? Sin mayores novedades, muchas veces. Y así se te pasaba el día. Llegar al ministerio, no había nadie allí. Y nadie... Ya sé que digo esto de nadie, se ha hecho famoso. Pero bueno. Qué tristeza, ¿eh? Qué tristeza, Ábalos. Madre mía. Nos ha salvado la vida los españoles, ¿eh? Y encima lo has hecho a desgana, ¿eh? Por lo que estás comentando. Y luego llegar a casa en la noche. Y ya cuando la gente empiece a moverse. Tener gente que te está llamando criminal a la puerta de casa. Cuando todo tu trabajo es que la gente no se muriera. Desmontar un sistema tan complejo, tan complejo como este. Parece que todo funciona porque sí. No, no, no funciona porque sí. Funciona porque ya son muchos años. Ya años, ya años de funcionamiento de las cosas que nos parecen naturales. Pero ninguna lo es por la acción del hombre. Y cuando determinamos que tenía que haber abastecimiento de transporte y sacar camiones. Nos dimos cuenta que los camioneros tienen que comer. Pero no tenían dónde comer. También tienen que poder dormir fuera del camión. Y no tenían dónde dormir. Y en algunos casos, resueltos estas contingencias. Tenían que ir a un servicio higiénico. Y no tenían servicios higiénicos en carretera. Lo cual nos obligaba a estar improvisando todos los días. Obligando a generar un catálogo de restauración. Generaron, obligándoles a abrir, que tampoco querían. Porque no había demasiado beneficio y mucho riesgo para la salud. Y se plantearon muchos problemas también laborales. Era más fácil estar protegido que estar trabajando en actividad a lo mejor. Obligar a hablar, por ejemplo, a abrir los servicios higiénicos. Y cuando los abres te dicen, no, yo se los abro. ¿Pero quién los limpia? Porque no me ha gustado limpiarlos. O sea, todos los días, lo que parece banal, todo, de hacerte cargo de la vida ordinaria, elemental, doméstica, de toda una sociedad. Exigió que sacáramos hasta tres ediciones diarias del Boletín Oficial del Estado. Pero bueno, esto, para románticos. Vamos a dejarlo estar. Pero esa era la situación en la que estábamos. No pido nada, para nada. Estamos todos ahí voluntariamente hoy, eso lo asumimos. Pero yo, para la gente que se quedó en el ministerio, siempre decía que hay algún reproche que me hago, es no haber reconocido públicamente ese esfuerzo que otros prefirieron pasarlo en casa. Pero hubo gente que se quedó en el ministerio donde la cara, trabajando, sin dormir muchas veces. Jornadas que sí que no eran ninguna hora de laboral. No solamente fueron algo evidente. En la vanguardia estaba la sanidad. O sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tuvieron un papel fundamental. Pero había otros que no son tan lucidos. Que, por ejemplo, son los transportistas, los vendedores en los supermercados, los que atendían las farmacias, que también contribuyeron a que... Y mira cómo le mira el senador del PSOE. Sí, 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 sí. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Está tocando la fibra blanda. Esto va a hacer que empatice con nuestro electorado. Nuestro electorado va a empatizar con... Este país no se cayera. Y que alguno se permitiera el lujo de estar en casa. Épico. Hubo un ábalos épico en esa comisión de investigación de la mano del masaje que le ha dado el senador del PSOE. Vamos a ver en qué termina. Y la mente protegidos. Pero así fue. Pero en fin, esto ya digo. Tampoco. Pero efectivamente, como usted dice, hubo un problema posterior más importante que fue la desescalada. Cómo no hacerla abruptamente y perder todo lo conseguido. Y tuvimos, como se vio, muchas recaídas en ese tiempo. Pero bueno, por concluir, mire, yo la pregunta concreta, lo de la ética. Yo creo que la ética o es compartida o es una ética de secta. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo creo que las normas nos deben implicar a todos. No puede haber éticas grupales, simplemente. Porque creo que tenemos que avanzar en una norma para todos. Eso es el Estado de Derecho. El principio de legalidad. Y la ley para todos. Y a mí las éticas particulares, pues en fin, ya le digo. Yo en el 81 abandoné esas tentaciones. Ya estuve en otras organizaciones que me parece que sacrificaban la libertad de las personas. Y solamente creo en eso, básicamente, en la libertad de las personas. Y proyectos que sacrifican la libertad o los derechos personales, pues en fin, no. Esa es la vena liberal que tenemos algunos también en el socialismo. Pero bueno, muchas gracias por... Muchas gracias, señor Ábalos. Por poderme dedicar a algo que no podía... Es que, mire, como ha pasado ya gente por estas tribunas, y hemos visto cómo se caería, en fin, técnicos de reconocer prestigio, políticos que el único, en fin, vínculo que podían tener con esto era tener el carnet del Partido Socialista. Pues parece que hay preguntas que son obligadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A usted que le llegaban peticiones de los ayuntamientos, me consta, porque estaba en la FEMP, de las diferentes comunidades autónomas, le llegarían de todos los colores políticos. Y le pedirían de todo en todo momento. Entiendo. Y usted canalizó eso como buenamente pudo, ¿no? ¿Peticiones respecto de qué? De materia sanitaria. No. Le sirve la pregunta y le da la respuesta. Usted lo hizo como humanamente pudo, ¿verdad? Tremendo. No. Las únicas... No. De administraciones, no. No. A mí ninguna administración me llamó. Yo solo tenía... Yo solamente tenía presiones por parte, digamos, de los colectivos que estaban afectados por mi responsabilidad. A mí nadie me pidió que me excedieran mi cometido responsabilidad. Yo tenía una cierta presión, digamos, por el personal de correos, sabiendo que es la empresa de... Claro, ¿cómo va a decir que sí? Que le llaman de otra administración, porque esto abriría la puerta, entonces, a una posible complicidad con el gobierno de Baleares y el de Canarias. Correos no corresponde al ministerio, pero sí que es verdad que la competencia del servicio postal es competencia del ministerio. Por lo tanto, a ti te corresponde no entrar en los temas de la empresa, pero sí en la prestación del servicio, que además lo financia el gobierno, el ministerio. Por lo tanto, ahí sí que hubo muchas amenazas de huelga, de no prestar servicio. La gente estaba asustadísima. Exigían estos equipos de protección. Incluso se presentaron denuncias de trabajadores y de funcionarios por no estar protegidos. Pero el problema es que se interrumpiera, en este caso, Correos no es la carta. Es toda la logística y toda la distribución de muchas cosas que se hacen en ese momento de confinamiento. Correos prestó un servicio impresionante, porque, como saben, el correo del comercio electrónico fue fundamental también. Luego, pues, tenía también los transportistas, ¿no? De hecho, pues, fíjese, cuando nosotros empezamos el reparto de mascarillas a empresas del transporte que no tenían capacidad para comprar ellos, alguien tenía que hacer la compra por ellos para poder suministrar. Nosotros suministramos a todo el sector del taxi, ¿eh? Suministramos a todas las VTC, en fin, a las que se les exigieron, además, una serie de medidas que incorporaron a sus vehículos. A todo el sector transporte. Tengo por aquí, si la comisión quiere, el criterio de distribución de cuántas mascarillas se le daba a cada transportista por sector. Según la licencia de transporte. Todo esto se hizo. Si, además, yo lo que hubiera deseado alguna vez, y lo dije, es que nosotros, un país sin ninguna experiencia en pandemias, pudiéramos haber elaborado un manual de gestión de pandemias para dejar a otros gestores del futuro. Ojalá lo hubiéramos hecho. Porque generamos mucha obra normativa. Nos enfrentamos a muchas situaciones. Y, lamentablemente, puede ser que en otro momento nos llegue otra situación. Y, por desprecio, a todo lo aprendido, pues, lo dejemos. Pero tengo aquí, por ejemplo, al presidente de UNO, la logística de algún sitio, lo tendré, felicitando y agradeciendo al ministerio que hubiéramos dado esta provisión. Las empresas no tenían entidad para hacer esas compras. Pero el sector de transporte es amplísimo. No solamente el público, el de los ferrocarriles, el aéreo, el marítimo, sino también... Sí, pero si le quitaron la competencia. Recuerdo que quitaron competencia. Las empresas prohibieron que intervinieran, compraran... Creo que fue algo así, ¿no? Para evitar que cada cual comprase por su cuenta, ¿no? O para facilitar que todo fuera canalizado por una trama. ¿Quién sabe? También todo el sector de transporte privado, que es el que más dificultades tenía. Y ahí tenemos el transporte por carretera, el transporte de viajeros, las VTC, los taxis... Todo el mundo se le dio. Y le atendimos así, y la gente lo agradeció. En ese momento, ¿qué vamos a decir? La gente, una mascarilla era fundamental. Y, como digo, al menos en nuestro caso, fueron correctas. Y la distribución se hizo correctamente también. Gracias, señora Valona. Termino diciéndole que nosotros, en el objeto de la comisión, queríamos empezar la casa, lógicamente, por los cimientos. Quisimos traer a los órganos fiscalizadores de todas las comunidades autónomas para ver cómo se comportó el conjunto de la Administración General del Estado y las Administraciones dependientes. Pero el Partido Popular parece que no lo vio oportuno. De hecho, hemos tenido ya en la comisión del Congreso alguna comparecencia de comunidades autónomas y diputaciones provinciales. Seguiremos persistiendo para establecer elementos de mejora, para determinar responsabilidades políticas y públicas, si las hubiera que determinar. Y, desde luego, esclarecer todo lo que pasó de la mejor manera posible. Darles las gracias por su comparecencia de aquí. Y, bueno, espero que... Era una pregunta que tenía. ¿Le decepcionó a usted, Coldo García y Zagirre? He tenido tantas decepciones en los últimos tiempos que parece que estoy colisionando decepciones, pero bueno. Otra vez, le sirve en bandeja la pregunta, dando señales de dónde quiere el PSOE poner el cortafuego. El cordero sacrifical para el PSOE es Coldo y Zagirre, Coldo García y Zagirre. Y, bueno, Ábalos no ha querido entrar al trapo. Bueno, interesante, interesante, porque yo creo que ha dicho mucho más sobre cuál es la estrategia del PSOE, esta comparecencia, que lo que es la estrategia de Ábalos, ¿no? Ábalos yo creo que se está reservando todavía información, está jugando sus cartas, y que, bueno, en el fondo lo que se percibe por parte del PSOE es un temor, por lo menos lo que yo percibo aquí, es un temor a que Ábalos a lo mejor hable más de la cuenta. Y, bueno, podría haberle preguntado al senador del PSOE ¿le decepcionó el Partido Socialista Obrero Español pidiéndole el acta? No han querido hacerlo. Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas de este masaje de felación con final feliz. Ábalos por parte del senador del PSOE en la Comisión de Investigación del Senado. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede ser interesante a otras personas, compártelo. Suscríbete, activa la campanita, y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.